Bueno, pues buenos días a todos y en primer lugar me gustaría también agradecer a los organizadores de la jornada, de esta interesante jornada, pues la invitación a participar y compartir algunos del campo en el que estamos trabajando, en relación sobre todo a algunos tipos de ácidos grasos. Y, bueno, pues tengo el hándicap de ser la última ponente y de tratar de mantener el nivel de las conferencias tan interesantes que nos han presentado anteriormente. Y, pues bueno, también tengo la suerte de que me han servido para, han explicado algunas cosas en relación sobre todo al metabolismo, de lo que yo iba a comentar, con lo cual pues me va a resultar más fácil explicar algunos de los efectos de los ácidos grasos de los que voy a hablar. Bien, el título de mi charla es muy general, es ácidos grasos, lógicamente en 25 o 30 minutos pues no puedo hablar de todos los tipos de ácidos grasos. Así que, como verán, centraré la mayor parte de mi exposición en los ácidos grasos omega-3. Bueno, pues me gustaría comenzar con esta diapositiva en la que quiero reflejar, poner un poco de manifiesto que la grasa es un macronutriente muy importante de la dieta, pero no sólo importa la cantidad de grasa que uno ingiere, sino también el tipo de grasa. De hecho, es bien conocido por todos que la ingesta de grasas saturadas, pues promueve el desarrollo de obesidad y otras complicaciones asociadas. Mientras que las grasas polinsaturadas, yo me voy a centrar especialmente en los omega-3, pues se han adjudicado a ellas efectos beneficiosos que podrían prevenir, como veremos, o ayudar en prevenir la ganancia de peso corporal y el desarrollo de las complicaciones metabólicas asociadas a la obesidad. Bien, por tanto, como digo, voy a hablar en concreto de los ácidos grasos omega-3. También, igual que de los fitosteroles, nos han hablado que las primeras evidencias databan de mitad del siglo pasado, pues también las evidencias en cuanto a los efectos potenciales, efectos beneficiosos de los ácidos omega-3 son más o menos de la misma época y surgieron de estudios observacionales, ya que se vio que las poblaciones esquimales de los países nórdicos tenían menores índices de mortalidad por infarto de miocardio, angina, es decir, patologías cardiovasculares. Y se sugirió, en los estudios que se realizaron, sugirieron que esto se asociaba a que ingerían altas cantidades de pescado rico en ácidos grasos omega-3. Bien, pues a partir de estos estudios observacionales ya comenzaron a realizarse estudios de intervención que permitieron corroborar, en algunos casos, estas propiedades que se adjudicaban a estos ácidos grasos. Bueno, esta diapositiva es simplemente para recordar algo que ya conocen muy bien, que son los principales ácidos grasos omega-3, son los que tenemos en la parte izquierda de la diapositiva, en el cual aparece el ácido alfa-linolénico, que es derivado de plantas, es muy rico, por ejemplo, en las semillas de lino, son ricas en este ácido graso omega-3. Pero yo voy a centrar la exposición fundamentalmente en hablar de los ácidos grasos omega-3 de origen marino, el ácido coxa pentanoico y el ácido docosa hexanoico. Hablaremos de ellos a partir de ahora como el EPA y el DHA. Esto también es conocido, simplemente recordar que los pescados ricos en los ácidos grasos omega-3 son los que llamamos los pescados grasos, los pescados azules, como por ejemplo el salmón, la anchoa, la caballa, el atún, etcétera. Bien, y voy a comenzar hablando de… Si uno va, como nos ha hablado Julio anteriormente, a día de hoy los estudios científicos aparecen recogidos en PAFMED y verán que mi presentación también está en inglés porque casi todas las diapositivas que he sacado están sacadas de estudios que se han publicado en revistas científicas y nos guste más o menos la ciencia hoy se comunica en inglés. Aunque luego, como profesionales de la salud, tenemos que hacer el esfuerzo saber transmitir y publicar también en revistas de difusión en nuestro idioma para llegar a la población general. Bien, pues, como digo, hay muchos estudios que sugieren que han adjudicado propiedades beneficiosas de los ácidos omega-3 en múltiples patologías. Yo aquí voy a hablar fundamentalmente de las patologías metabólicas, pues, la obesidad, la insulina resistencia, diabetes tipo 2, algunas complicaciones vasculares, etcétera. Pero aunque también hay algunos estudios que hablan de potenciales efectos beneficiosos de los omega-3 en cáncer, en Alzheimer, etcétera. Bien, pues, vamos a comenzar un breve repaso respecto a los omega-3 y la obesidad. Esta diapositiva nos muestra, no sé si tengo el puntero por aquí, esta diapositiva es un estudio que se publicó recientemente en el British Journal of Nutrition y que muestra claramente que existe una asociación negativa entre los niveles plasmáticos de omega-3 y la obesidad, sugiriendo, sugiriendo que estos ácidos grasos pudieran jugar un papel importante en el control de peso y de la adiposidad abdominal. Ya sabemos que la grasa abdominal es la que está fundamentalmente implicada en el desarrollo de las complicaciones asociadas a la obesidad. Pues, aquí muestran claramente esa asociación negativa, no solo en el índice de masa corporal, sino también con la circunferencia de la cintura y de la cadera. Bien, también se han publicado en los últimos años varios estudios de intervención en los cuales se ha suplementado la dieta con ácidos grasos omega-3 y se ha estudiado el efecto sobre la pérdida de peso, es decir, si favorecen o no favorecen la pérdida de peso. Aquí hay algunos estudios con resultados controvertidos, pero hay bastantes que apoyan que la adición de los omega-3 procedentes, omega-3 marinos procedentes del pescado, junto con una dieta, este estudio muestra que la adición de estos ácidos junto con una dieta hipocalórica resulta o causó una mayor disminución en el índice de masa corporal que en comparación a aquellos pacientes que estaban siguiendo simplemente la dieta hipocalórica. Con lo cual, sí que sugieren que podría la suplementación con omega-3 facilitar la reducción de peso en pacientes sometidos a dietas hipocalóricas. Bien, aquí traigo otra cuestión, que si uno se va a PAF-MED, pues hay varios artículos también que plantean esta cuestión, que es, ¿qué es más aconsejable? Fomentar el consumo de pescados ricos en ácidos grasos omega-3 o dar suplementos de omega-3, suplementos de aceites extraídos de pescado ricos en los omega-3. Bien, ¿por qué se ha planteado esta controversia? Porque hay algunos autores que dicen, bueno, los pescados omega-3, aparte de los ácidos grasos omega-3, tienen otros componentes y puede que esos otros componentes también estén contribuyendo a los efectos beneficiosos, ¿no?, de los pescados ricos en omega-3. Por tanto, estos son algunos estudios que han tratado de abordar esta cuestión, ¿no? Este es un estudio en el que ha participado nuestro departamento, en concreto el doctor Martínez, es un estudio europeo que se llama Seafood Plus, en el que se colaboró con varios centros del resto de Europa y en el que se planteó un estudio en el que a los voluntarios que participaban en el estudio se les dio distintos tipos de dieta, una dieta control, en la cual toman cápsulas placebo, una dieta con pescado enriquecida en pescado blanco, una dieta rica en pescado azul, un pescado rico en omega-3, o bien se les suplementó con cápsulas de aceite de pescado, aunque tenían también un contenido similar en omega-3. Bien, pues lo que observaron en este estudio, si lo vemos en esta parte de la tabla, es que se observó una mayor reducción de peso en los tres grupos de intervención, tanto en los que tomaban pescado blanco, los que tomaban el pescado graso, en el concreto salmón, y los que tomaban las cápsulas ricas en omega-3. Bien, claro, como científicos que somos, pues la pregunta siguiente era, ¿a qué se debe? ¿Cómo pueden los omega-3 ayudar a reducir la pérdida de peso? Bien, pues también hay algunos estudios de este mismo proyecto, el Seafood Plus, que analizaron los efectos que tenían los omega-3 sobre la saciedad pospandrial. Y observaron que la ingesta en la dieta enriquecida con omega-3, pues observamos aquí que se sentían una mayor saciedad, si comparamos con la otra dieta, y una menor sensación de hambre, de apetito. También el deseo de comer era menor en aquellos grupos que tenían la dieta suministrada, suplementada con omega-3. Bien, también desde el punto de vista de los mecanismos de acción de los omega-3, se han realizado estudios tanto en animales de experimentación como en voluntarios humanos con dietas suplementadas en omega-3. Y se ha observado claramente que los omega-3 facilitan, incrementan la oxidación de ácidos grasos. Y se ha propuesto también que este sería un mecanismo por el que podrían facilitar la pérdida de peso, la utilización de las grasas y la pérdida de peso. Estos son estudios realizados, como digo, este es un estudio en roedores, en el que estudian la oxidación del oleato, y este es un estudio en humanos en el que se observa que las dietas ricas en omega-3, pues se produce una mayor cantidad de beta-hidroxibutirato, que lo consideran un marcador de la beta-oxidación. Bien, también se ha hablado ya aquí, la doctora Pérez Matute nos ha hablado de la relación obesidad-estrés oxidativo y yo añadiría también la inflamación, porque inflamación-estrés oxidativo están muy unidos. En los últimos años, la última década, ya prácticamente comenzó a hablarse de la obesidad como una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado. Y además, se ha sugerido que esta inflamación asociada a la obesidad es el nexo de unión, o al menos es una de las causas potenciales que facilitan el desarrollo de las complicaciones asociadas con la obesidad, como por ejemplo, tenemos ahí la insulina resistencia, la diabetes tipo 2, las complicaciones vasculares, las alteraciones de la respuesta inmune, etcétera. Bien, pues, como veremos, debido a las acciones que los omega-3 puedan tener en la prevención de la inflamación, también se han sugerido que puedan tener efectos beneficiosos en estas patologías. Bien, antes de entrar a estudiar en concreto cómo los omega-3, si pueden o no pueden modular la inflamación, por tanto, prevenir estas patologías, recordar simplemente que una pregunta que surgía es donde se origina el estado inflamatorio asociado a la obesidad, ¿no? Bueno, en la obesidad, ¿qué hay? Pues, hay una expansión del tejido adiposo, hay un exceso de tejido adiposo y los adipocitos hipertrofiados, el tejido adiposo, el adipocito hipertrofiado, cambia mucho la subfunción metabólica y secretora. De hecho, los adipocitos hipertrofiados, como vemos aquí en la diapositiva, comienzan a secretar un mayor número de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo el TNF-alfa, aumenta mucho la producción de lectina, que también es proinflamatoria, veremos que disminuye la producción de adiponectina, que es antiinflamatoria, aumenta el reclutamiento de macrófagos al tejido. Cuando todos estos citoquinas proinflamatorias y el factor quimatrayente de macrófagos, pues atraen macrófagos al tejido adiposo y todo esto, pues genera un ciclo inflamatorio, proinflamatorio en el tejido adiposo, que finalmente facilita el desarrollo sistémico de inflamación. Y, por tanto, ya comienzan a verse afectados otros órganos metabólicos clave, como puede ser el hígado o el músculo. Bien, por tanto, toda esta desregulación, toda esta alteración en el tejido adiposo, con un incremento en la producción de ácidos grasos libres o la alteración en la producción de estas adipoquinas o citoquinas, como digo, afecta al hígado, al músculo, al endotelio, facilitando el desarrollo de las patologías que hemos mencionado anteriormente. Bien, ¿qué papel pueden jugar o juegan los ácidos grasos de la dieta en la inflamación? Esto probablemente es algo también que conozcan, que tanto los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 y los omega-3 son precursores de mediadores lipídicos y que, por tanto, juegan un papel importante en la regulación de la inflamación. Sin embargo, el papel de los omega-6 y de los omega-3 en la inflamación es diferente. De manera general, aunque con algunas excepciones, de manera general se puede afirmar que los ácidos grasos omega-6, como por ejemplo el araquidónico, promueven inflamación, mientras que los ácidos grasos omega-3, fundamentalmente el DHA y el EPA, tienen propiedades antiinflamatorias. Y en los estudios de los dos o tres últimos años se ha trabajado mucho en conocer los mecanismos de las propiedades antiinflamatorias de los omega-3. Parece que los omega-3, bueno, parece que no se han encontrado evidencias científicas de que los omega-3 son capaces de bloquear la formación de los derivados proinflamatorios que inducen los omega-6. Por eso el balance en la dieta omega-3-omega-6 es importante. Y también, esto es un descubrimiento que se ha llevado a cabo en la Universidad de Harvard hace unos pocos años, es que los omega-3, a partir de los omega-3, se generan unos mediadores lipídicos, que se denominan resolvinas y protectinas, ahora se han identificado otros nuevos llamados maresinas, pero las resolvinas y las protectinas, que son incluso, o tienen incluso, un poder antiinflamatorio mucho más potente que los omega-3 de los que derivan. Con lo cual, se está estudiando mucho ahora la potencial aplicación de estos derivados, de estos psicosanoides derivados de los omega-3, y que están mediando en gran parte sus acciones antiinflamatorias. De hecho, este es un artículo que se publicó en Diabetología en el año 2006, donde plantean que los omega-3 podrían resultar muy importantes a la hora de desbloquear, a la hora de disminuir la inflamación en el tejido adiposo que se observa en la obesidad. Y aquí resumen un poco los mecanismos, disminuirían el reclutamiento de macrófagos, por supuesto, bloquean la producción de los mediadores proinflamatorios que hemos dicho a través de los omega-6, a partir de los omega-6, inducen la producción de resolvinas y protectinas. Y también los omega-3, ahora mostraremos, hay varios estudios que hablan de que promueven la formación de adiponectina, que es una adipoquina que produce el tejido adiposo, que tiene propiedades antiinflamatorias y también propiedades insulinosensibilizadoras y de mejora de función vascular. Bien, pues, este es un estudio que realizamos en nuestro grupo, junto con la doctora Pérez Matute también, es un estudio realizado en un modelo animal de obesidad, pero que muestra cómo en ratas que le sometíamos a una dieta alta en grasa, los niveles de TNF-alfa en el tejido adiposo incrementaban muchísimo y cómo cuando suplementábamos esta dieta alta en grasa, alta en grasa saturada, con ácido graso omega-3, en concreto con el EPA, pues, conseguíamos reducir los niveles de expresión de esta citoquina proinflamatoria incluso por debajo de los observados con una dieta normal. También, porque otro aspecto que no he comentado y que también hay controversia, la mayor parte de los estudios con omega-3 se han realizado con aceites de pescado que contienen tanto EPA como DHA. Entonces, la pregunta que surge es, ¿tienen ambos ácidos las mismas acciones? ¿O tienen acciones específicas uno u otro? Entonces, los últimos estudios científicos, pues, han tratado de discernir qué acciones tiene el EPA y qué acciones tiene el DHA también. Entonces, este estudio, nosotros mostramos que el EPA tenía propiedades antiinflamatorias y este es otro estudio con DHA que se ha publicado en Journal of Nutrition en Humanos en el que también se ve que la suplementación con DHA disminuye los niveles séricos de proteína C-reactiva y de otros marcadores de inflamación, sobre todo en pacientes que tenían hipertiliceridemia. Bien, hablando de la sensibilidad a la insulina, que hemos dicho que va muy unida con la inflamación también, los resultados que se han obtenido son controvertidos. Hay estudios que apoyan que los omega-3 mejoran la sensibilidad a la insulina y otros no ven efectos beneficios, no ven efecto, no ven efectos. Este es un estudio que fue de los primeros que apareció en el año 99 en el American Journal of Clinical Nutrition, en el cual veían que cuando una dieta hipocalórica se suplementaba con pescados ricos en omega-3, se producía una disminución tanto en la insulina basal como en el área bajo la curva. Curiosamente, cuando administraban estos pescados ricos en omega-3 sin una dieta hipocalórica pues observaban el efecto contrario, nos explicaban muy bien por qué, pero nosotros en animales de experimentación, en modelos dietéticos de obesidad también hemos visto a veces efectos diferentes de los omega-3 en función del estado nutricional, no era igual en animales delgados que en animales obesos a los que, donde veíamos más los efectos beneficiosos. Bien, sin embargo, bien, este es un estudio, esta diapositiva resume que las potenciales propiedades insulinosensibilizadoras de los omega-3, pues pudieran estar mediadas por el aumento de adiponectina, esta adipoquina que hemos mencionado anteriormente. Este es un estudio en nuestro grupo en el que veíamos que la dieta rica con omega-3 incrementaba la adiponectina y que esto se correlacionaba negativamente con el OMA, con el índice marcador de insulino resistencia. Este es otro estudio reciente también de Faser Journal, en el cual observan en ratones que aumentan la cantidad de adiponectina cuando están tratados con omega-3 y este es un estudio con EPA en humanos, de YELIS, es un grupo japonés que estudian las propiedades beneficiosas del EPA de alta pureza y el efecto más destacable que ven cuando administran 1,8 gramos de EPA en voluntarios humanos, pues se encontraron con un incremento en los niveles de adiponectina y muchas de las propiedades beneficiosas las han relacionado con este incremento en los niveles de adiponectina. Sin embargo, como digo, hay controversia, este otro estudio de American Journal of Clinical Nutrition, aunque aquí probablemente no lo puedan ver, muy bien, no vio nada en los cambios en la adiponectina ni observó ninguna mejoría en los parámetros relacionados con el metabolismo glucídico y la insulinosensibilidad. Bien, brevemente, ¿qué pasa con los omega-3 y la hiperlipidemia? Aquí hay muchos estudios. Si uno se va a Pafmed, hay muchísimos estudios que, en general, la mayor parte de ellos coinciden en que los suplementos de aceites de pescado y las dietas que contienen pescados ricos en omega-3 reducen los triglicéridos plasmáticos y las concentraciones de VLDL. Y, por el contrario, incrementan los niveles plasmáticos de HDL. Con lo cual, como ya nos ha explicado antes la doctora Ansorena, los beneficios que esto tiene, pues no lo voy a explicar yo ahora. Y hay varios ensayos clínicos que sugieren que estas reducciones en triglicéridos no ocurren si no se alcanza una dosis de omega-3 superior a 2 gramos día. Y, normalmente, es necesario alcanzar los 3-4 gramos día. Estamos hablando de pacientes con hipertrigliceridemia. Para tratamiento de la hipertrigliceridemia son varios los estudios que dicen que hay que superar esta dosis. Bien, este es otro estudio en el que se muestra esto, que lo voy a pasar porque vamos justos de tiempo. Bien, hemos comenzado también a estudiar nosotros aquí varios grupos cuáles son los potenciales mecanismos por los que los omega-3 pueden mejorar el perfil lipídico. Bueno, pues, se ha observado que estos ácidos grasos omega-3 son capaces de regular la transcripción de genes, de genes que controlan el metabolismo lipídico. Y, en concreto, son capaces de estimular, como ya hemos visto antes, genes implicados en la oxidación de ácidos grasos y, por el contrario, inhibir aquellos factores de transcripción que controlan la expresión de genes lipogénicos. Es decir, todo ello, gracias a la estimulación de la oxidación de ácidos grasos y a la disminución de su producción, pues, derivan estos efectos beneficiosos reductores de los triglicéridos y de las VLDL. Por ello, se ha visto que estos ácidos grasos omega-3 tienen propiedades beneficiosas en la prevención o incluso en el tratamiento, junto con otros fármacos, junto como adyuvante a algunas terapias farmacológicas en las enfermedades cardiovasculares. Hay muchos artículos que muestran que facilitan o que reducen, previenen, pudieran prevenir el desarrollo de infarto de miocardio, de arritmia en pacientes de alto riesgo, disminuyen la presión sistólica y la diastólica en pacientes hipertensivos, disminuyen la agregación plaquetaria y retardan la aterosclerosis, etc. Sí, voy a terminar ya. Estos son dos estudios, simplemente que apoyan esto, que hemos visto, este también. Bien, también hay otros efectos beneficiosos, como he dicho antes, que se han adjudicado los omega-3 en distintas patologías, la inflamatoria intestinal, la artritis reumatoides, etc. También se ha hablado de la importancia de suplementar la dieta con omega-3 durante el embarazo y la lactancia y, en concreto, porque algunos estudios, fundamentalmente el DHA, parece ser importante en el desarrollo neurológico del feto y también parece que puede prevenir el desarrollo de algunas alergias. Bien, termino hablando de las recomendaciones. Por tanto, teniendo en cuenta todas estas evidencias científicas que apoyan los efectos beneficiosos de los omega-3, varias agencias a nivel nacional e internacional, distintas organizaciones de la salud, pues han recomendado la ingesta de omega-3. En general, se puede decir que las recomendaciones para prevención se recomiendan dosis menores que para el tratamiento de patologías. Y aquí resumo un poquito que para la prevención del desarrollo de patologías, las recomendaciones indicadas suelen ser de dos a tres servicios, de dos a tres raciones por semana de pescados ricos en omega-3. Aquí tienen algunas de las organizaciones que han dado estas recomendaciones. Mientras que para el tratamiento de las patologías, como digo, la dosis suele ser mayor. Estudios, o sea, la EFSA recientemente ha hablado que las ingestas de EPA y DHA sobre entre 2 y 4 gramos son las que se requieren para conseguir el efecto polipemiante que hemos visto anteriormente y también se requieren en torno a 3 gramos día para conseguir el efecto hipotensor. En cuanto a las dosis recomendadas para las distintas patologías, pues es difícil de decir basado en la literatura, ¿no? Porque hay muchos estudios diferentes, muchas intervenciones diferentes, unas con pescado, otras con suplementos, con mayor riqueza en unos tipos de omega-3, en otro, por lo tanto, es difícil recomendar una dosis exacta para un tratamiento específico de distintas patologías. Bien, esta diapositiva hace un poco referencia a lo que ha recomendado la Comisión Europea respecto a las ingestas de DHA durante el tratamiento de la lactancia. Aquí habla de una recomendación de unos 200 miligramos día de DHA. Y simplemente algunas consideraciones, muchas ya las hemos visto, ¿no?, que es mejor comer pescado, tomar suplementos, a la hora, pues depende de las dosis que sea necesario alcanzar, ¿no? Para el tratamiento de patologías, si hay que tomar, si se recomienda unos 3-4 gramos al día de omega-3, pues difícilmente se pueden conseguir con la ingesta y habría que tomar suplementos que permitiesen alcanzar esas dosis. También hay que tener en cuenta, ¿eh?, lo que hemos dicho, que los omega-3, algunos autores dicen que no pueden explicar todos los efectos beneficiosos de los pescados. También es importante tener en cuenta el método de cocinado, porque los omega-3 tienen efectos beneficiosos, pero podemos destruirlos según el método de cocinada, ¿no? Y también otro aspecto que se ha destacado bastante en la bibliografía es que a veces el alto consumo de pescados grasos se ha relacionado con un incremento también de tóxicos contaminantes que se acumulan en la grasa de los pescados, como por ejemplo el mercurio, el arsénico, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues es, también es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Los suplementos de pescado dicen que son de aceites de pescado, dicen que están libres de estos contaminantes y a la hora de elegir un suplemento para el tratamiento de algunas de estas patologías, pues es importante, ¿no?, que tener en cuenta la calidad y la pureza del producto y luego, pues también tener en cuenta los potenciales efectos adversos cuando se están tomando lo que, igual que nos han dicho antes con los fitosteroles, dosis altas, ¿no?, ya más farmacológicas casi, de estos omega-3. Bueno, pues la FDA ha estipulado que hasta 3 gramos de aceites de pescado están reconocidos como seguros para ser incluidos en la dieta y que por encima de 3 gramos el mayor riesgo que hay, sobre todo en algunos tipos de pacientes, es que pueden incrementar la tendencia a hemorragias, a sangrado. Y algunos de los otros efectos adversos de las personas que toman suplementos de omega-3, pues puede ser ese reflujo con sabor un poco a pescado y alguna molestia un poquito gastrointestinal. Bueno, pues, como ya me he pasado el tiempo, simplemente concluir que consumo, la suplementación de ácidos grasos omega-3, especialmente de EPA y de AHA, pues pudiera contribuir, hay múltiples evidencias científicas de que pudieran contribuir a la prevención y el tratamiento de las patologías que hemos mencionado anteriormente. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias.